¿Cómo están mis amigos? Les presento aquí el diseño del contador de 1 a 12 para el conteo de un reloj con horario normal. Tenemos que son 5 salidas A, B, C, D. A, B, C, D corresponde a las unidades de horas y E corresponde a las decenas de horas. Este es un conteo B, C, D, dependiendo de lo encuentro. Entonces va, él arranca en 0, pero luego no vamos a regresar a 0, sino regresamos a 1. Entonces por eso solo la primera vez vemos el 0, dado que nuestro reloj no tiene la hora 0. Entonces tendremos la hora 1, la hora 2, la hora 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí empezaríamos a las 10, 1, 0, 11, 12 y de las 12 vuelve a la 1. El reloj nunca va a volver a la 0 de una vez arranque su funcionamiento. Por eso es válido este diseño. Aquí tenemos nuestro mapa de Carnot con las combinaciones. Aquí hay que aclarar que esta C es negada. No me salió en el escáner, pero no hay problema. Para poder seguir haciendo el video vamos a dejarla así. Aquí tengo la tabla de excitación de flip-flop JK. Entonces aquí lo que he hecho es que he puesto para cada combinación el valor de 0 y 1 en el cambio entre un valor y otro. Ah bueno, aclaro, no hago el diseño de A porque ya de antemano sé que A vale tanto J como K valen 1. Por la combinación que me dio 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces A en el triple A, J y K valen 1. Comienzo y arranco desde el triple B. Y el diseño de JB me da denegado A. Colocado obviamente aquí en el mapa todas las combinaciones con la tabla correspondiente. Como lo he hecho, por ejemplo, para el caso de la posición 0, de 0 a 0, J vale 0. Entonces puse un 0, de 0 a 1, J vale 1, puse un 1. Y así con todas las combinaciones hasta completar mi tabla. En el caso de la tabla sí tengo que conservar el valor binario. O sea, este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Este sería el 16, este el 17, este el 18 y aquí vuelve al 1. Para el diseño de la tabla sí es importante conservar la posición binaria normal. Si lo hago diferente, pues no me va a dar el diseño. Es un detalle aquí muy importante para que lo tengan en cuenta. Vamos ahora para ver el diseño de B, de KB. Bueno, aquí ya sabemos que KB nos da A más C. Vamos a ver la siguiente imagen. Bien, entonces, obviamente con la tabla de excitación pongo los valores en el mapa de Carnot correspondientes. Empezando por ejemplo de 0 a 0, la primera combinación, K, vale, no importa. De 0 a 1, K, vale, no importa. Y así con todas las combinaciones, hasta terminar, me da este comportamiento en la tabla donde tomo este grupo que me da el valor de A y este grupo de aquí que me da el valor de E. Entonces, KB es igual a A más E. Veamos el siguiente flip-flop. Arrancaríamos ahora con C. En el flip-flop tipo C, J, C me va a dar el valor de BA. Entonces, ¿qué hago? Pongo el valor para cada combinación. Por ejemplo, empezando de 0 a 0, J vale 0, de 0 a 0, J vale 0, de 0 a 0, J vale 0, de 0 a 1, J vale 1. Y así con todas las combinaciones hasta llegar a la salida 18. Observamos que el grupo que podemos tomar es este de acá. Y ese grupo me da como resultado BA. Pasemos a KC que también va a dar BA. Entonces, igualmente aquí solamente puedo tomar este grupo y el resultado de KC es BA. Pasemos ahora a el flip-flop D. En el flip-flop D, observo que el único grupo que puedo tomar es este y el resultado es CBA. Aquí el que es negado aquí es C, ¿no? Este es C negado y este es C. Aquí me hizo falta este detalle. No se preocupen, hagan de cuenta que aquí hay una reina. Entonces, el valor que me da es CBA para JD. Miremos qué resultado me da para KD. Entonces, en KD ya puedo tomar este grupo grande y el resultado que me da es A. Pasemos al valor de J-E. En J-E puedo tomar este grupo y el resultado es D-A para J-E. Y para K-E puedo tomar este grupo de 16 y el resultado que me da es B. De esa manera desarrollamos el diseño del contador de 1 a 12. Muchas gracias, espero que les sirva para su aprendizaje. Hasta luego.